Han comenzado a circular insistentes rumores periodísticos que incluyen las palabras vacancia presidencial en ellos. Indican que se trata de una ofensiva planificada por los partidos de oposición que fueron abrumadoramente derrotados con la disolución constitucional del parlamento y que ha comenzado como suelen comenzar esta clase de operativos, inventando un miedo. En este caso, que el gobierno de Martín Vizcarra es una dictadura casi chavista que pretende meter en prisión a todos sus críticos, perpetuarse en el poder y no convocar elecciones en 2021. Por más increíble que parezca, hay gente que se cree estas mentiras sin pies ni cabeza. Mentiras como que las únicas personas perseguidas por el caso Lavallato son los miembros de la oposición como Keiko Fujimori, Alan García y ahora Luis Castañeda al ocio, olvidándose de los abrumadores datos de la realidad. Que Susana Villarán está en prisión preventiva, que Oigan Taumala y Nadine Heredia lo estuvieron, que Pedro Pablo Kuczynski está con prisión domiciliaria, que Alejandro Toledo está en una prisión para pandilleros esperando a ser extraditado y que a César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros del propio gobierno de Martín Vizcarra, también le acaban de caer 18 meses de prisión preventiva. Uno se sorprendería por las personas que son capaces de creerse semejantes disparates, sino que le pregunten a los empresarios que echaron al agua millones de dólares de sus fortunas personales para empujar la candidatura de Keiko Fujimori en 2011 contra Oigan Taumala. Esta ofensiva comenzaría desde el Tribunal Constitucional donde el grupo de magistrados entusiastas de las causas Fujimoristas alistan una resolución de inconstitucionalidad contra la disolución del Congreso, pero reconociendo las elecciones convocadas como válidas. Este sería el pretexto para Bacara Vizcarra en el Congreso que se viene luego de las elecciones de enero del año entrante, donde se necesitaría una mayoría parlamentaria que una sola fuerza como el Fujimorismo ya no volverá a reunir. Y por eso vemos a tantas figuras de dudosos antecedentes políticos repartidas entre Fuerza Popular, el APRA, Solidaridad Nacional, etc. Lo primero que revelaría esta estrategia sería la testarudez de nuestra oposición que perseveró en el camino de la confrontación más achorada hasta quedar demolida y que ha decidido mantenerse en esa misma estrategia beligerante, machetera, destructiva, con una obstinación que sólo puede calificarse de suicida. Una oposición que sólo conoce un libreto y que parece creer que la única solución para sus profundos problemas de falta de credibilidad, de líos judiciales, de descomposición, de desconocimiento de la realidad y de inminente desaparición, pasa por vacar al presidente, como sea y cuando sea, sin que importen las leguleyadas, los caballazos ni los costos para el país. Muchas gracias.